La satisfacción, los logros obtenidos, más que ahora los campeonatos, viajes, reconocimientos, películas, comerciales, pero más gratificante ha sido contar con el apoyo de ustedes. Los niños son motivación en mi carrera y mi consejo es cuando tengan un sueño luchen y no se dejen vencer. A veces el camino es muy difícil, pero al final llega una gran recompensa a los padres de mis amiguitos. Les pido no descuidar a los niños porque son el futuro de México y del mundo entero. Esta noche me enfrento al hijo de mi ídolo, el perro aguayo. Posiblemente nazca una gran debilidad. No les puedo fallar a los niños. Recuerden, arriba de un ring no hay rival pequeño. Señores y señores, aquí aparece este hombre que está cumpliendo 20 años de ejercicio profesional. El ídolo de los niños está arribando a este que es el pasillo de las celebridades en la Catedral Arena México de la República Mexicana. ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! El desbordante optimismo de la gente menuda acompaña a este hombre que de forma histórica ha ganado el campeonato semi-completo de Asia. Y vaya manera los niños lo están recibiendo de esta forma. Solamente se puede ganar el reconocimiento a lo largo de los años con entrega, con dedicación, con lealtad y entusiasmo a esta que es la empresa líder. Señoras y señores, sesión de fiesta. El hombre nacido en el municipio de Acatique, en los altos de Jalisco, está haciendo su arribo con este que es el presente de la República Mexicana. Y que hoy todos se desbordan para darle la bienvenida a este que es Atlantis, el ídolo de los niños en esta arena en donde cayó. Señoras y señores, una de las máscaras más importantes como la de Raya Costa Veloz Confú y la de Mano Negra. Amables amigos de la República Mexicana a través de Televisa Deportes, le damos la bienvenida a el ídolo de los niños. Adelante Atlantis que le dedica su actuación a todos los niños de México, campeón semi-completo de Asia. Este es, señoras y señores, el presente número uno Atlantis. Todos los niños de la mejor lucha libre del mundo, así le pantentizan su cariño y su afecto. Y desde, mientras tanto, aquí aparece Ilse, la gran figura de Televisa Deportes que viene para secundar a todos estos pequeños y recordar que el futuro de México está presente y todos, todos con Atlantis. Aquí enfrentó al ídolo de los niños Atlantis y que tiene en el palmarés de la memoria de esta que es la empresa más importante en la historia de México, la confrontación de la lucha más corta en la historia a lo largo de 70 años. Aquí tienen, señoras y señores, al enorme rey del Beautiful, Emilio Charles. El número uno de Guadalajara, Jalisco. Personalidad, persuasión, permanencia y una dilatada carrera también se une para decirle a su paisano Atlantis felices 20 años. Y otro hombre también, que es uno de los grandes estetas y que tiene ya un sitio entre la celebridad. Mucha espera, pero valió la pena. Aquí está el campeonato asiático en pleno. Es el campeonato semi-completo de Asia. Perro Aguayo Junior, o el hijo del perro, como usted prefiera, es el recador en esta ocasión. Es el challenger, es el hombre que quiere todas las canicas de Atlantis. Ahí están en el centro del cuadro de batalla de 6x6. SEGUNDO PLANO, BABY RICHARDS, PRESA DE MUÑECA, RÁPIDAMENTE CAMBIA EL CASTIGO, QUÉ MANERA DE MOVERSE EN ESTE HIJO DEL PERRO AGUAYO, HIJO DE TIGRE PINTITO, Y ESTE ELEMENTO, PERRO AGUAYO JUNIOR HA APRENDIDO LAS LECCIONES, LLEVA LA LUCHA LIBRE EN LA SANGRE, ATLANTIS Y EL COLMILLO LARGO Y RETORCIDO, EL CANDADO A LA CINTURA POR PARTE DEL CÁN, LA LUCHA DESARROLLANDO SE DE ACUERDO A LOS CÁNONES, DOCTOR ALFONSO MORALES. QUERIDO LEOBARDO MAGADÁN, POR PRIMERA VEZ COINCIDIMO, Y ESPERO QUE SEA LA ÚNICA, PORQUE TE PASA EL DESERQUEZO CON EL TAL. AQUÍ ESTAMOS VIENDO A UN PERRO AGUAYO DIFERENTE, NO ES EL VOLCÁNICO HURACANADO RÁPIDO QUE VIMOS A LA SEMANA ANTERIOR CON VACNE. DEJA QUE SE CALIENTE Y ENTONCES NO SE VA A ACAVAR ATLANTIS. YA, YA, YA DIO COLOR. AQUÍ ESTÁ ATLANTIS AHORA SE GIRA PERFECTAMENTE EL HIJO DEL PERRO AGUAYO. LLEVA LA LORA ATLANTIS, ÍDOLO DE LOS NIÑOS, LUCHA HASTA EL MOMENTO A RAS DE LONA, TOQUE DE ESPALDAS, SALE BIEN EL HIJO DEL PERRO AGUAYO, UNA PRESA DE MUÑECA. VIENDO LA RODILLA Y EN EL HOMBRO. AHÍ ESTÁ EL ACERCAMIENTO, PRESA DE MUÑECA. EL PÚBLICO Y DE MÁS. Y ASÍ NOS ACERCAMOS A ESTE CUADRILÁTERO. OBSERVEN UNA RANA CON PUENTE OLÍMPICO. DOS SEGUNDOS ÚNICAMENTE. DE QUE MANERA METIÓ EL BRAZO EL HIJO DEL PERRO Y AHORA EL CANDADO. AHÍ ESTÁ. ESPECIO DE LÁTIGO BIEN APLICADO PARA EL HIJO DEL PERRO AGUAYO. VAMOS A VER QUÉ ES LO QUE INTENTA ATLANTIS. ANELSON INVERTIDA. AHÍ ESTÁ. SE RINDE YA EL HIJO DEL PERRO AGUAYO. LASTIGO TERRIBLE LEOMARDO. ATLANTIS GANA ESTA PRIMERA CAÍDA. COLMILLO LARGO Y RETORCIDO. VENCIÓ A LA ENERGÍA Y A LA RESISTENCIA DEL HIJO DEL PERRO AGUAYO. ANTE UN PÚBLICO INCONTENIBLE QUE SE HA REUNIDO EN ESTA MÉXICO CATEDRAL. ESOS RUDOS ESTÁN RETOCADOS. EL BEDIÁN, GONZÁLEZ Y DELFINO BLAS SON RUDOS Y APLALIDO EN ATLANTIS. BUENO DOCTOR, EN ESTA OCASIÓN SE LO MERECE. RECONOCIENDO SI LA CLASE EN ATLANTIS. PERO LOS RUDOS POR DIOS. PERO LOS RUDOS POR DIOS. PERO LOS RUDOS POR DIOS. BUENO, PUES AHÍ ESTÁ, SE IMPONE LA CLASE DE ATLANTIS. CUESTINUAL. LOS RUDOS POR DIOS. RECIENDO AÍ LOS BRAZOS PARA CASTIGAR. AHÍ ESTA, LA ESPECIA DE CANDADO APRETANDO CON FUERZA Y SACANDOLE LA RENDICIÓN AL RETADOR. SEÑOROS Y SEÑORES, EL ESCENARIO ESTÁ LISTO PARA LLEVARLES LO QUE SERÁ LA SEGUNDA CAÍDA, LA ETAPA INTERMEDIA, EL LLAMADO A LAS ACCIONES, DOCTOR ALFONSO MIUEL HINAREZ Y RODRIGUEZ AMABLES AMIGOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. VAMOS A ARRANCAR ESTA QUE ES LA SEGUNDA CAÍDA POR EL CAMPEONATO ASEMICOMPLETO DE ASIA, Y POR PRIMERA OCASIÓN TELEVISA DEPORTES SEÑORES Y SEÑORES, ESTÁ APOYANDO A ESTE QESO MARCHAPARRO, HAY QUE SEGUNDA CAÍDA, Y PORQUE A MARCHAR, SEÑORES Y SEÑORES, ESTE TELEFONO. ASÍ ES, 01-900-849-9810, REPITO, 01-900-849-9810. TELEVISA DEPORTES, APOYA A OMAR CHAPARRO, ASÍ ES QUE A MARCAR, SEÑORAS Y SEÑORES, VUELTA AL MUNDO LA QUEBRADORA, ATLANTIS. PARTE EN DOS, AL HIJO DEL PERRO AGUAYO, QUE SE LEVANTA, NI TARDO, NI PERESOSO, GOLPEA INMISERICORDE A ESTE QUE ES ATLANTIS, AHORA YA SE CALENTÓ, LO QUE TE DECÍA, DOCTOR. NO, 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 ATLANTIS, ES MUCHA CALICATENCIA, DEMOSTRÓ RECURSOS A ATLANTIS CUANDO LE PUSO ESE CRUCIGRAMA, EL PERRO AGUAYO. ASÍ ES EFECTIVAMENTE, Y BUENO PUES AQUÍ ESTAMOS CON ESTE QUE ES EL HIJO DEL PERRO AGUAYO, TRATANDO DE EMPAREJAR LA SITUACIÓN, AHORA SE VA A LA MÁSCARA, BUENO PUES, QUE ES LO QUE LE PASA AL HIJO DEL PERRO AGUAYO, Y SE MOLESTA, MISTER PERNIEBLA, LE ROMPE LA MÁSCARA. COMO NO, MIGUEZ, COMO NO. PERO POR QUÉ, DOCTOR. PERO HAY MEDIOS, HAY FORMAS DE REALIZAR UNA PROTESTA, DOCTOR. QUIERES IR AL PROTESTÓDROMO, NO? DE VERAS QUE TE PASAS DE CHOLIQUESO, MAJAL. HOY HA DEMIDO BRILLANTE, DOCTOR. DE VERAS QUE TE HAS PASADO. BUENO PUES AQUÍ EN LA LUCHA TÉCNICA, YA LO QUISO SEGUIR EL HIJO DEL PERRO AGUAYO, REFIERE LA FUERZA, LA RUDESA, Y PROYECTA ATLANTIS AHÍ SOBRE LAS BUTACAS. LA MÁSCARA ROTA YA DE ATLANTIS. EL COLTEO DE BABY RICHARD. Y BUENO PUES, MOSTRANDO YA PARTE DEL ROSTRO ATLANTIS Y ÚBICO DEL PERRO AGUAYO. VEAN USTEDES, YA LO HABÍA VATICIRADO LOBARGO VAGADAN, DE PRONTO SE CONVIERTE EN UN AUTÉNTICO VENDAVAL. AQUÍ ESTÁ EL HIJO DEL PERRO AGUAYO, MIGUEL. VEAN EL LAZO AL CUEYO. DE MANERA TREPIDANTE GLADIANDO ESTE LUCHADOR. VEAN ESTO. ES UNA ESPECIE DE COMBINACIÓN QUE TERMINA EN UN AZOTÓN DE ESPALDA. VIENE EL HIJO DEL PERRO AGUAYO, SEGUNDO PISO, TERCER PISO, TORRE LATINOAMERICANA. Y ESE GOL PASO A MANERA DE LANZA. LA LANZA QUE INMORTALIZÓ A SU PROPIO PADRE. TRES LATINOS. GANA EL HIJO DEL PERRO AGUAYO QUE LUCÓ... NO, 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 NO. NO. ES CASIGO EXCESIVO, ESA PLANZA, SEÑORAS Y SEÑORES, QUE ANTECEDÓ. NI QUE FUERA FÚTBOL AMERICANO, DOCTOR, COMO QUE CASTIGO EXCESIVO. OYE, FUE CASTIGO EXCESIVO, MIGEL. LO VAN A CASTIGAR CON 4 YARDAS, NO. OYE, ESA LANZA AL PECHO, ES PELIGROSÍSIMO. ASÍ ES TERRIBLE. Y BUENO, PUES AQUÍ ESTAMOS, SEÑORAS Y SEÑORES. LA REPETICÓN, OBSERVEN USTEDES COMO PROYECTABA EL HIJO DEL PERRO AGUAYO ATLANTIS AHÍ. SOBRE LAS BUTACAS. LUEGO VENDÍA CON ESTA QUE ES LA LANZA. CASTIGO TERRIBLE AL PECHO DE APLANTIS. SI PREFIRIÓ LA RUDESA. PREFIERE LA RUDESA EL HIJO DEL PERRO AGUAYO. ESQUIVÓ LA LUCHA TÉCNICA A RAS DE LONA, EN ESTE COMPROVISO, POR EL CARTURATO SEMICOMPLETO DE ASIA. DOS ESTILOS DIFERENTES OPUESTOS, AQUÍ FRENTE A FRENTE. PERO CUIDADO, PORQUE ATLANTIS TIENE COLVILLO LARGO Y RETORCIDO, TIENE UNA AMPLIA EXPERIENCIA, PRÁCTICAMENTE SIN DESCANSO ENTRE SEGUNDA Y TERCERA, SIN MÁSCARA ATLANTIS. BUENO, PUES, VAMOS A VER, TIRADO FUERA DEL CUADRILÁTERO ATLANTIS, AQUÍ ESTÁ EL LLAMADO A LAS ACCIONES, Y AHÍ LO VA A PROYECTAR SOBRE LA BUTACA. HA PERDIDO YA LA TAPA, LO QUE QUEDABA DE ESA RASCARA, LO DARDO. SE LA ARRANCÓ PRÁCTICAMENTE EL HIJO DEL PERRO AGUAYO, Y LUEGO ECHA QUIRONES SE LA LANZÓ AL PUBLICO. ESTE ES HIJO DE PERRO AGUAYO, ATLANTIS CON GRANDES TRABAJOS TAPÁNDOSE PARTE DEL ROSTRO, DOCTOR, QUÉ DIFICULTAD. OYE, ESTE PERRO ESTÁ POSEÍDO POR LOS VEL, QUÉ FUE LO QUE LE SUCEDIÓ, TIENE HIDROFOBIA ESTE PERRO, MARRABILLOSO, DOCTOR. TIENE HIDROFOBIA. ASÍ ES, EFECTIVAMENTE. Y BUENO, PUES, YA VENEMOS CÓMO LE ARRANCA LA MÁSCARA A PLANTIS AHÍ, A JALONES. AHÍ VIENE A PLANTIS, YA RECUPERADO, SE INCORPÓ EL PERRO RÁPIDO Y VER USTEDES, CON UNA GRAN FORTALEZA, VEMOS A ESTE HIJO DEL PERRO AGUAYO, LAS PATADAS. JUVENTUD, DIVINO TESORO, DOCTOR. EFECTIVAMENTE, SALUDOS CARIÑOSOS POR EL ENORME PEDRO AGUAYO, DAMIÉN EL CAN DE NOCHISLÁN, AFINCADO EN PERRO AGUAYO, JÚNOR. AQUÍ PODEMOS OBSERVAR EL VUELO DE ATLANTIS, LA MANERA COMO PASA ENTRE SEGUNDA Y TERCERA, ENFILÁNDOSE ENFILÁNDOSE. LAS PATAS, HACIA EL PECHO DE PERRO AGUAYO, JÚNOR. QUÉ MANERA DE LANZARSE, MIGUEL. AHÍ ESTÁ, HACIENDO EL COLTEO, LOS 20 SEGUNDOS, HACE LA INDICACÓN, SE TERMINÓ Y EL TIEMPO. SORPRENDE LA CUENTA DE LOS 20 FUERA DEL CUADRIÁTERO, LOS BARBOROS. EFECTIVAMENTE, Y PARECE QUE ESTÁ DECRETANDO EMPATE. LA GENTE NO SE HA DADO CUENTA, ESTÁ IRRITADA. ASÍ ES, DOCTOR, Y AHORA YA. PERRITO AGUAYO SUBE. SUBE TAMBIÉN ATLANTIS. OBSERVEN COMO BABY RICHARD NO SABE NI COMO INDICARLES. LES MANDA, AHÍ ESTÁ, LES MANDA EL AVISO. ES EMPATE, DOCTOR. ASÍ ES. Y LA GENTE YA ESTÁ IRRITADA. SÍ. NOS AFRELLÓ LA CUENTA DE LOS 20 A LOS DOS GLADIADORES FUERA DEL CUADRIÁTERO. EL REFERY DECRETA AQUÍ EL EMPATE. Y BUENO, PUES CONTINÚA ATLANTIS. UNO PORARCO SENICOMPLETO DE ASIA. ANTE LA DECISÓN SÚBITA DE BABY RICHARD, Y ANTE LA AUTORIZACÓN DE LOS DOS LUCHADORES, EL SEÑOR COMISIONADO EN TURNO, FELIPE DECRETA QUE SE REALICE UNA CAÍDA MÁS PARA EL DESEMPATE. BUENO, PUES AQUÍ ESTAMOS EN UNA CAÍDA EXTRA. Y AQUÍ ESTÁ EN PROBLEMAS AHORA AQUÍ ESTÁ. AQUÍ ESTÁ. EN ESA SILLA, SOBRE ATLANTIS. Ustedes, AL MORARCA SEMICOMPLETO DE ASIA. AHÍ QUEDÓ EN LA TARIMA DE PROTECCIÓN MUY ENTERO. SE VE EL HIJO DEL PERRAGUAYO, LA BAJA DE LA REPETICIÓN. LA BAJA DE LA LA DEL OBSERVEN Ustedes, ESTA SILLA. EFECTIVAMENTE, MIGUEL HINAres Y RODRÍGUEZ, ESTA SILLA VAÍA HA SIDO VERDADERAMENTE IMPETUOSA. Este Pedrito Aguayo, señoras y señores Está en crack de la lucha libre Maga, maga, magadán Tal es así, doctor Ahí está Perro Aguayo, Damián Damián es su padre Este es Perro Aguayo, Junior Cuenta el mundo en la quebradora Le parten el occidente Vuelve Atlantis a la carga Excelente la manufactura Atlantis se lanza A todo lo que da Lo están deteniendo Lo están atrapando Dos, dos, solamente dos Tuvo que utilizar todos sus recursos El ídolo de los niños Y bueno pues Ahí observamos a pesar de la tapa El gesto de Atlantis Buscando con toda la victoria En esta caída extra Alcanzó a incorporar Atlantis Y aquí está la Atlántida Y Vesta no se zafa El hijo del Perro Aguayo Aguanta Ahí está la quebradora La famosa Atlántida Y para que no quede duda Gana esta caída Atlantis continúa Como monarca semiscompleto de Asia Vean como lo celebra el público Esto es una fiesta La comunión entre luchador y público De todo este Gracias por su atención Y le recordamos que por esta única ocasión Televisa Deportes Apoya a Omar Chaparro Apoyar a Omar Chaparro 01-900-849-9810 A nombre de Mauricio Medina Producción y Dirección General A nombre de Leonardo Magatán Miguel Hinaldo